El fotógrafo y reportero polaco que logró escapar de sus captores en Siria ya está en casa. Martin Söder fue secuestrado el pasado julio en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, presuntamente por un grupo islamista. Söder, que colabora entre otros medios con las agencias Corbis y Estudio Melon, logró huir por sus propios medios.